Cambiamos de tema, hoy se realiza en la ciudad la cumbre metropolitana sobre posconflicto. Diferentes entidades públicas participan para analizar los retos en este aspecto. En el área metropolitana se encuentra Melisa Lozano con todos los detalles. Melisa, muy buenas tardes, adelante con la información. Hola, muy buenas tardes. Así es, en este momento se desarrolla la cumbre metropolitana de rutas y perspectivas sobre el posacuerdo. Organizada entre la Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, la personería y el área metropolitana, que busca fijar cuáles serán las rutas de atención para los excombatientes de las FARC que lleguen a la ciudad de Medellín. ¿Bajo qué elementos? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista ambiental y todo lo demás que converge a lo social, que nos cuenten en detalle cómo va a ser. Un acompañamiento continuo a estas personas que llegan a la ciudad será la clave para no obtener los mismos resultados que se obtuvieron con el proceso con los paramilitares. Hacer un continuo y un seguimiento de estas personas. Nosotros no podemos dejarlas ahí, están estudiando y tirémoslas. No, hay que darles toda la importancia. Lo segundo, que haya un grupo compacto desde lo nacional, desde lo regional y desde lo municipal, para que estos fines se cumplen y las metas se den. Una permanente pedagogía con la ciudadanía también será clave para la correcta adaptación de los excombatientes en la ciudad. Vamos a hacer un proceso pedagógico en todas las comunas de Medellín y en todos sus corregimientos para que con los líderes sociales, con los líderes comunales y con aquellos líderes naturales podamos contar la historia de este país, podamos contar la historia de por qué inicia un conflicto, por qué finaliza. La cumbre se desarrollará hasta las 4 de la tarde y tendrá participación de diferentes mesas de derechos humanos de la ciudad. Esta es toda la información. Soy Melisa Lozano para Noticias Telemedellín, 20 años con voz.